La máquina amarilla tiene nueva indumentaria para esta temporada de 2022, conservando un uniforme, donde predomina el negro y el amarillo. Pasa a ser parte de los detalles, el equipo aurinegro quiere seguir cautivando a los barranqueños y colombianos con sus uniformes. En el centro de la camisa hay un corazón rojo, como lo señala su texto. Queríamos presentar la nueva piel que lucirá en la Alianza Petrolera en este año, pero sobre todo queríamos hacerlo porque hay un nuevo patrocinador, es la ciudad de Barranca Bermeja, que orgullosamente la vamos a llevar en el corazón por todos los estadios de Colombia y Dios quiera que en el año del centenario podamos llevarla por algunos estadios del mundo. Además, el segundo y tercer uniforme será de color azul y morado, respectivamente con el que se busca un toque más casual respecto al negro y con el que se espera cubrir al público, que desea algo diferente al negro, para llevar consigo la piel del equipo de todos. Lo importante era mostrar la nueva indumentaria, la nueva camisa que está bien bonita, agradecerla a toda la gente de la alcaldía por el apoyo hacia el equipo y esperemos que el día viernes lucirla ante un rival, un equipo grande de Colombia como es Nacional y poder hacer las cosas bien. Creo que todo contento nuevamente de estar acá, viviendo otro año la camiseta de la Alianza Petrolera, este año con la ayuda del Señor nos va a ir muy bien, la nueva piel estuvo muy hermosa y bueno, Dios quiera que podamos estar en las finales y que toda la gente también pueda adquirir la nueva camiseta de la Alianza Petrolera. El lanzamiento de este nuevo equipamiento se llevó a cabo el martes 8 de febrero, se tenía planeado hacerlo en la plazoleta del Coliseo Luis F. Castellanos, en conjunto con la alcaldía distrital de Barranca Bermeja, que hizo su lanzamiento de marca Ciudad, que además estará ahora en la parte central adelantera de la camisa de la máquina amarilla.